bienvenidos al día en el que vamos a ir definitivamente a mirar a conocer los terrenos las fincas que os he comentado en vídeos anteriores ya sabéis que estamos tomando la decisión de alquilar una finca un terreno aparte de momento barajamos la opción de alquilar barajamos la opción también incluso de comprar en caso de que haya una oferta que nos podamos permitir o nos interese hoy vamos a ver desde alquileres del estado de terrenos y fincas que se alquilan desde 50 o 100 euros al año hasta 1000 euros al año dependiendo evidentemente del lugar si es urbanizable o no es urbanizable dependiendo si es de una hectárea o de 10 vamos a ir a ver esto y aparte vamos a ir a ver también fincas que hay con posibilidad de compra que no pertenecen al estado sino pertenecen pues a un dueño privado no tiene nada que ver con esto pero vamos a ver las dos opciones os vamos a enseñar todo por si os interesa a ver ya conocerlo las zonas ya ya ha visitado todos he hecho un montón de visitas a diferentes sitios en diferentes días con el chico del ayuntamiento que se que trabaja en el sector de la agricultura y la ganadería que iba a enseñarle los precios y los sitios cuáles son yo no he ido así que voy a conocerlos con vosotros y bueno pues tal vez hoy tomamos alguna decisión que nos cambie la vida y que hay un montón de opciones y terrenos a lo mejor cerca de nuestra casa que no están lejos hay otros que están lejos masas aislados y entonces y vamos a ver las dos cosas y las opciones que hay y lo vamos a compartir con los sí yo soy un poco cambiante como ya me con algunos me conocéis y hay momentos en los que considero que alquilar una finca del estado por 50 o 100 euros al año es tan barato que merece la pena teniendo en cuenta que os comenté en los vídeos anteriores que además el contrato de alquiler que te hacen en esta finca pueden ser de largo plazo máximo 10 años y luego te vuelven a realquilar en caso de que hayas hecho un buen uso del lugar que no tendríamos no tendríamos por qué perder todo lo que hagamos en ese lugar pero la sensación de alquiler y de compra tal vez es algo interior mío que no termino yo de no sé como que me da un poquito de miedo a decir y si y si lo pierdo no pero bueno al final la idea principal de todo esto es tener una finca donde vamos a hacer un negocio si el día de mañana montamos un negocio ganamos dinero con ello y por lo que sea nos tenemos que marchar de esa finca porque realmente no es nuestra y es un alquiler o mira nos vamos con la música otra parte como se dice o sea si tampoco no son precios por ejemplo que diga uno he perdido mucho no sé qué que son 50 euros al año que son vamos a poner mil euros al año una pérdida que tú dices bueno he aprendido y he probado y se sale pues teniendo en cuenta que estas fincas vamos a tener ganancias el hecho de usarlas para no para nosotros el hecho de aprovecharnos de los olivos que hay allí de que nuestros animales coman de los árboles de la bueno de los árboles no de la de la hierba que hay y cultivemos sólo podemos hacer paja que ahorrar en comprar paja para los animales la puedes hacer en esta misma tierra si las alquilas hay un montón de opciones que montamos un negocio y sacamos dinero del negocio y de este lugar pues mira luego nos marchamos de esa finca y compramos una para nosotros y entonces volvemos a montar negocio allí o sea tampoco estamos abiertos no tengo demasiado miedo miedo a cagarla a probar ya con todo lo que le ha cagado estamos abiertos a todos un poco más un poco menos si perdemos pues mira todo es aprendizaje todo es probar y hacer lo malo es que no hacer nada mirando espérate cuando podemos hacer esto cuando cuando podemos hacer otro no hay que moverse y hay que preguntar y hay que probar y hay que hacer la peor gestión es la que no se hace así que me dijo una amiga una vez así que vamos ahí viene la pandilla el problema es que hace algo de viento estos días y se agradece porque con las temperaturas que estamos teniendo se agradece aunque abajo han bajado un poco tengo que decirlo yo sé que en españa en algunas zonas han bajado 10 grados de golpe de golpe aquí los tres tres o cuatro grados pero hombre ya no se siente como como los 47 grados puede estar en el sol estos días estoy llegando a la conclusión de que nosotros sí que tenemos una hectárea en esta finca donde vivimos como como me la conozco de pe a pa y la siento mi hogar cada vez la veo más pequeña cada día que pasa la veo más pequeña y siento la necesidad de querer más terreno esto no sé si le pasará a la gente que vive en el campo pero a mí yo tengo esta sensación pero el otro día calculando con abel las distancias que tenemos que nos pertenece de tal sitio tal sitio nos dimos cuenta de que tendremos que mirarlo legalmente en los papeles el próximo día cuando vayamos pero realmente creo que llegamos a una hectárea yo pensaba que teníamos bastante menos pero me he dado cuenta de que no creo que llegamos con nuestra finca una hectárea así que mil metros claro que no es tanto realmente que yo escucho siempre una estaría digo guau pero cuando analizo digo 10.000 metros si solo el huerta nos mide más de mil claramente creo que tenemos más de más de una hectárea o una hectárea al menos y ahora vamos a enseñar los trozos pequeños que tenemos cerca de casa no hemos cogido el coche se puede coger no hemos cogido el coche hemos ido solamente de nuestra casa a primero es esto este es el camino de toda la vida alguna vez hemos pasado por aquí con los burros y este es el terreno y tiene la frontera por supuesto en la frontera era más para abajo porque como eso no ha abierto aquí camino pues la frontera queda donde están las piedras vale que la pobre están destrozadas ahora vamos a entrar lo podemos coger por 80 euros al año 80 euros al año vale y cuánto mide no no lo sé pero sé lo que es vale es no está mal está bien tiene algarrobo tiene olivos podemos plantar nosotros más y es una tierra que puedo aprovechar si tenemos vacas en el futuro si tenemos animales se pueden hacer aquí un montón de cosas para que coman y todos y tiene agua puedes llegar agua a riegar el agua de la acequia no vale la misma un segundito hoy bosque como van a ser nada si se va a hacer daño y este va a ser el defensor de la finca este martín pobre bravo mira todo esto vamos hablando hasta el camino es el camino donde está vale detrás del orivo no vale vale ha abierto un poco más el plano 0.5 para que veáis cómo es el terreno sería toda esta zona de aquí supongo es hasta esta subida no 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 más arriba ah vale vale o sea que es todo todo hacia arriba también no está mal es grande hay un camino aquí pero este camino es nuestro lo podemos cerrar a la hora de vallar no vas a vallar aquí vas a vallar aquí sin esta frontera queda con el con el vecino siguiente que es ese de ahí bueno pues aquí está la frontera esta es la zona que hemos enseñado abajo la frontera que ya de abajo y continúa un poco más hacia arriba y esta parte también no también es esta parte de aquí arriba también donde estamos ahora mira hasta aquí vale mira ves aquí las han alquilado alguna gente en algún tiempo hicieron aquí piedras para montar una pequeña casa aquí ves que hay señales exacto y aquí desde abajo simplemente llegamos a esta zona tiene un montón de piedras un montón pero pertenece también pertenece no habéis visto hacéis más o menos una idea visual de cómo puede llegar a ser este la dimensión el espacio que hay aquí como gesto tiene bastantes árboles mucha piedra si os parece bien espectacular si os parece bien vamos a enumerar las las fincas por orden según la vamos viendo hacia la hora de vosotros poder decirme hoy a la número 2 me encanta la número 3 debería escogerla o la número vale para que nos podamos guiarnos un poco entonces esta sería la número 1 que es la que está más cerca de casa sería un alquiler que no tiene derecho a comprar porque es una finca del estado pero no me gusta en absoluto esto es peor que la nuestra quiero decir es todo pura bajada y bancales no no hay no hay un espacio llano para decir me hago aquí un establo hago aquí un gallinero o sea tendría que hacer un gallinero aquí el establo allí sabes no busco algo más llano ya que pido pido no me gusta que está cerca de casa pero el contra principal es que es todavía más montaña que lo nuestro 80 euros es lo que saca este árbol gigante de algarrobo o más no a ver el precio que por el precio está genial al año por el precio 80 euros al año por esta finca está genial para venirte a vivir aquí o lo que quieras pero para usarla para trabajar son todos calones vale justo al lado de esta finca del estado tenemos aquí enfrente otra mira allí al fondo hay posibilidad de tener luz en esta finca que eso no lo tiene todo el mundo normalmente estuvo el encargado si quieres luz en tu finca y no tienes esto al lado el gesto el encargado de comprarlo así que esta finca dice abel que vale exactamente lo mismo al año 80 euros al año sería y está lo que tiene es esta zona de aquí y la zona entera de abajo aquí hace frontera con un hombre y ahí atrás hace frontera con otro bueno a mí toda esta zona me gusta porque por eso vivo aquí porque me gusta de verdad esto me parece bonito pero como fijaros qué pedazo de escalón de aquí ahí no hay aquí encontrar algo ya no es difícil lo hay es hay gente que tiene terrenos ya no hay abajo pero aquí es difícil la de esta y esta en total 160 euros al año las dos esto y esto sí para usarnos como para alimentar a tus animales llevar las vacas aquí eso está bien no está bien pero para montar un negocio no no para nada eso a lo mejor venir por ejemplo y decir tengo 10 vacas y yo estos 10 vacas y necesito agarrar tierra y hacer trigo y luego paja eso sí no cuesta nada 80 euros al año te vienes te haces que sale hasta rentable bien está saludado bienvenidos al horno dios antes de que enciendas el aire déjame decir que estamos intentando por lo menos yo estoy intentando poner mi mejor cara porque bueno estamos los tres en casa muy resfriados muy tocados de la garganta nos cuesta respirar tenemos el resfriado de los ricos por el aire acondicionado vaya así que nos encontremos mal 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 pero tengo que hacer esto porque hay que avanzar así que vámonos nos dirigimos a otra zona ya alejada por eso tenemos que ir en coche y tengo muchas ganas de ver otros otros paisajes sabes otro color de tierra otro tipo de vegetación diferente yo creo que lo que te voy a enseñar ahora te va a gustar que esté llano fácil acceso exactamente fácil acceso ese tipo de cosas finca número 3 espero que nos escuchéis por el viento en 2024 noviembre se la quita el gobierno y entramos nosotros pero cuando entramos nosotros y ya no se alquila por mil doscientos arriba por mil doscientos arriba hace un viento tan grande que no se puede hablar deciros os he grabado un poco pues el entorno para que veáis cómo es esta finca comienza justo donde está el coche son 11 hectáreas así que imaginaros lo grande que es la parte principal el terreno se divide en dos porque pasa la carretera entre medio una parte va hacia la zona de la montaña mucho más hacia arriba pero más o menos es similar lo que hay es terreno y muchos olivos y luego la parte del otro lado pues igual la frontera termina en el montecito la montañita que estáis viendo ahí al final y continuo entero largo hacia adelante o infectar es en mucho espacio pero yo honestamente es una un terreno no urbanizable por lo tanto se podría construir una casita y no más bienes que tiene más se ve que tiene bastantes olivos pero honestamente esto es un desierto de calor o sea en invierno se estará muy bien pero en verano aquí falta un montón de árboles y hacer pozo sí que se puede con el tiempo por ejemplo cogerlo un año y empezar pues viviendo donde estamos y venir aquí por ejemplo hacer esa es una opción de hacer por ejemplo árboles grandes elegir un sitio donde hacer una casa hacer un plano y vas poco a poco o y traer tus animales aquí a comer porque ahí camino de nuestra casa bajando hasta aquí sin ningún problema en invierno cuando hay hierbas hacer por ejemplo trigo y hacer paja por ejemplo eso traes una máquina aquí y te hace trigo en las 11 hectáreas y luego vienes aquí traes otra máquina y te hace paja por un lado trigo por otro y así pues puedes conseguir comida para los animales vale el siguiente terreno que tenemos son dos hectáreas y son 200 euros al año desde mi posición hasta los árboles de enfrente altos que estáis viendo además que están calcinados están quemados porque hace poco hubo aquí un incendio que lo comenté por instagram empezó a arder toda esa zona empezó a arder parte de esta zona pero gracias a dios lo cogieron a no sé de momento aquí creo que medio se escucha bien sería desde mi posición donde nosotros estamos comienza el terreno hacia los árboles altos ahí terminaría la frontera y toda esta zona hacia allá serían las dos hectáreas que acabaría pues donde termina lo sembrado que es allí donde está ese árbol ancho todo esto de aquí son dos hectáreas 20.000 metros 20.000 metros cuadrados así que lo bueno que tiene esta zona es que está bastante verde como podéis ver se le ve más vegetación también porque está sembrada ahora y además donde está la zona calcinada y quemadas aquellos árboles pues pasa un riachuelo por ahí entonces pues está verdecita la zona hay otro aspecto aquí no se ve tan tan seco como como aquello desde luego se ve muy bien el terreno no es llano del todo tiene algún que otro bancal bancal natural pero está bastante llano y lo bueno que el acceso aquí es posible nos ha costado un poco llegar con la furgoneta no es carretera es un camino un poquito complicado por algunas zonas pero se llega lo bueno que el tractor podría llegar y podríamos pues arreglar aquí lo que nos interese cambiar a modificar algunas zonas que nos lo hallan en más todavía porque hay zonas que se pueden aprovechar más poniéndolas más llanas de momento está bien no lo mal está bien hay más yo conozco una más pero bueno voy a esperar a que me enseñes lo que me dices y luego te voy a decir lo que yo pienso si yo conozco uno mira yo conozco una en el bosque si hace mucho tiempo fuimos vil alto y yo a por tierra de los pinos en el bosque y había una zona preciosa y per fresca porque estaba lleno de árboles y de pinos y nos dijeron que había ahí hay una zona que incluso tenía casa y era un alquiler del estado y lo vi y me alucinó me encantó la zona también pero esta zona si también la vamos a trabajar la sabes yo te estoy enseñando pero no la he visto sólo estuve de lejos y bien el entorno yo no te enseñó eso porque ya tú lo conoces pero vamos a enseñar yo no he visto me dijeron me dijiste que tiene ese terreno del que te hablo en el bosque tiene una casa pero yo como si me dice hay una finca que mira que no sé qué y yo ah vale pues eso es lo que vi yo no tengo ni idea ni cómo es y el entorno y el entorno me encantó porque vamos a verlo sin problema y noté la diferencia por ejemplo en estos sitios donde estamos yendo noto que también esto esto nos sirve para valorar lo que tenemos porque estoy valorando mucho lo que tenemos en casa en la finca porque es mil veces más fresco que todo lo que estamos viendo ahora mismo claro en la nuestra mucho más fresco mucho tenemos mucho más agua y todo lo que está enseñando bastante más seco en comparación con lo que tenemos entonces de momento no hay nada que me que me diga aquí me voy por eso aquel bosque me encantó porque era completamente distinto en la zona a donde nosotros estamos la vegetación es distinta está lleno de pino es que era puro bosque la sombra el fresco que había y la tierra de los pinos es una tierra para cultivar maravillosa sí me encantó pues vamos a ver quinta tierra para alquilar del estado hemos llegado a la que a mí me gusta que os quería comentar con tanta ilusión porque porque está en una zona que se que pertenece al bosque bosque lleno de pinares que está un poquito más hacia arriba por esta zona es una zona pública además por donde se puede pasar con los animales es muy habitual verte a pastores y pastoras si la única cosa negativa que tiene el sitio que vamos a enseñar a continuación es esto la carretera que la tiene pero claro que no se puede tener todo o queremos carretera o no queremos o no queremos es esto es una entrada de salida es una entrada y salida de esa buen por lo tanto están coches pasando cada cinco segundos lo bueno que tiene que el acceso fijaros entras el camino a la finca aquí fijaros que justo arriba y está el bosque por ahí comienza la zona de los pinares y esta es la parte por la que comienza la finca esta zona siete camino y de bajada que se bajaría con el coche entonces yo creo que os hacéis una idea cuando hablo de que esta zona pues diferente a lo que estábamos viendo antes es una zona que se asemeja también un poco más al bosque porque está cerca tiene otra vegetación hay más cantidad de árboles ahí hay otra vida me gusta bastante más esta zona fijaros en lo que tenemos aquí hay posibilidad de hacer luz de ponernos la luz tanto aquí como allí la finca ahora mismo no recuerdo los límites ni a ver tampoco de la finca porque aquí vinimos hace mucho tiempo y yo lo vi de lejos pero sí que nos dijeron que había una casetilla una casita que será eso de allí a ver si nos asomamos ahora bueno esta finca que ya os comentamos hace tiempo no es una de las que ha venido a ver a ver últimamente entonces nos recordamos mucha información porque fui hace unos meses cuando vinimos y os lo comentamos a vosotros en un vídeo tal vez alguno de vosotros os acordaréis pero bueno vamos a echar un vistazo tiene toda la pinta que será esa está que eso equivale a nada porque está destrozado pensaba que estaba un poco mejor esto es todo esto lo que no es bosque todo lo que no es bosque es el terreno es el terreno vale 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 yo pensaba que lo que era justo cuando me señalaba como me lo señalaba de lejos pensé que justo la zona del bosque de ahí era en la finca y eso hemos estado en la zona de ahí abajo la carretera con la casita bueno pues aquí arriba todavía me acerca del bosque está este terreno de aquí que sería todo esto de aquí yo creo que puede ser llegar a una hectárea casi si no es una hectárea esta zona de aquí casi que es todo este terreno aquí que veis que tiene un pozo ahí enfrente ahí en medio perdón y bueno y enfrente pues este sería otro terreno lo que pasa que claro este terreno no tiene ni un árbol ni un árbol que tú dices bueno no pasa nada plantamos los árboles sí pero sabéis en lo que la de años que cuestan que crezcan los árboles no todos pero muchos cuestan mucho tiempo para que crezcan no sólo estaba el caso es que yo cuando visualizaba una finca aquí visualizaba lo que tengo detrás mía lo que tengo detrás mía es el bosque que comienza aquí y si os fijáis es precioso bueno posiblemente no esté siendo lo más positiva del mundo porque la verdad es que me encuentro fatal pero creo que estaba soñando demasiado cuando me visualizaba viviendo en un lugar así y estaba dando por hecho que la finca que íbamos a ver era esto puro bosque evidentemente mientras abajo nos estamos muriendo de calor en la zona más montañosa o en zonas llanas aquí hace un fresco buenísimo parecen climas completamente distintos y creo que cualquiera se enamoraría de un lugar muy muy bonito hay zonas incluso aquí acondicionadas para el público pero realmente estos son espacios protegidos estos bosques están protegidos porque viven aquí muchísimos seres vivos y encontrar una finca por aquí creo que sería muy muy difícil hemos quedado solamente la entrada pero más al fondo es una zona llena de pinares pero porque no haces y coges esta y está cerca del bosque pero esa que os acabo de enseñar está a cinco metros del bosque ya pero no tiene nada está vacía yo te hablo incluso de vivir creo que vivir en un bosque es que esto es un bosque es un sueño o sea mientras nos estamos friendo de calor ahí abajo aquí hace fresquito vale entonces tú ahora lo que quieres una casa dentro del bosque a ver no una casa dentro del bosque me gustaría poder trabajar al menos en una zona como en el bosque en el bosque vale vamos a ver un sitio en el bosque hay un sitio sí yo creo que sí voy a llamar a una persona que me lo dijo hace mucho tiempo no 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 te encantaría vivir aquí es que creo que cualquier persona o sea siento que estamos en un lugar bueno de lo que hemos visto creo que tenemos lo mejor gracias a dios creo que tenemos que estar orgullosos porque es que lo que tenemos ahora vamos a ver dónde estás muchísimo muchísimo no lo he valorado siempre claro yo también pero claro no tenemos suficiente árboles no tenemos está bien preparado se puede mejorar pero os lo juro os lo juro que dormir en nuestra casa es una cosa no tiene precio no se pueden explicar te lo prometo la tranquilidad eso seguro y en invierno en otoño y en primavera para mí es la vida o sea no lo cambio siempre digo no lo cambio por nada bueno hasta que conocí el bosque o sea quiero decir perdón es un poco broma pero pero para mí yo ese lugar no lo cambio por nada o sea de verdad que lo adoro estaré eternamente agradecida y lo hemos trabajado muchísimo para que sea pues lo que ahora es no y queda muchísimo por hacer pero es cierto que también en verano en el 90 por ciento de chagüenteras es como un pollo frito y un huevo pero de repente hemos llegado aquí como aquella vez que vivimos y era como verlo todo a otro clima a otra temperatura y como ostras que fresco y todo es gracias a los árboles no porque aquí hay otro clima porque estamos más alto al revés podría hacer más calor más calor claro pero simplemente porque está minado de árboles son estos que crecen muy rápido me parece yo creo que sí sabes que muchas veces hemos hablado de ellos pero pero más para adentro hay zona de pinares hay pinos hay otras partes de bosque no solamente está aquí arriba y es una sensación pero aquí de guau aquí esto era bosque y ahora mira tiene olivos qué es un peor me explican me milk que y ahora explícame cómo vive la gente si vive la gente de esta agua te digo yo para los humanos no puede ser como que no sí ya digo yo sí que seguro que la bebe seguramente la beben pero no es no es yo creo que aquí lo he hecho para los animales para los animales yo creo que si le traen esto lo llenan esto y lo que ven los animales a mantener el agua antes de tenerla mirad ahora no estamos en una zona de bosque como tal los bosques de pino pero estamos en una zona de monte montaña que también podríamos llamar bosque verdad porque hay algunas zonas que sí que tienen bastantes árboles pero bueno ahora estamos un poco ya más alejados estamos en una zona en la que también vive gente lo que pasa es que pues estamos en una zona mismo donde el agua no llega el agua habitual del grifo digamos no hay ese tipo de tuberías y tampoco hay luz posiblemente arriba vamos a llegar ahora un pueblo que yo creo que sí que tendrán agua y tendrá luz y algo llegará y yo estamos ahora mismo para que os hagáis una idea cuando me asomo la ventana de la cocina en casa las montañas que vemos enfrente pues en ellas estamos ahora mismo resulta que hemos llamado a al compañero al amigo de abel que trabaja en él en el sector de agricultura y de ganadería aquí en shawen y le hemos comentado que nos habíamos dado cuenta de que nos interesaba nos interesaría con tal vez una finca en el bosque y nos ha comentado que bueno es posible simplemente no se dedica a esa parte eso sería en otro despacho que abriría mañana porque ya es por la tarde así que está cerrado no entonces nos ha dicho que va a preguntar y que mañana nos dará noticias pero que está seguro de que hay fincas también en el bosque pero claro encontrar una finca que se adapte a todo lo que yo quiero exigir que bueno no es exigir si no son facilidades no al final que sea llana o lo más llana posible para no tener el problema que tenemos en nuestra tierra pues que sea una tierra que no sufra de inundaciones que haya acceso a agua que tal vez haya acceso no tal vez no que haya acceso a luz son hay fincas muy buenas aquí pero que fincas que lo tengan todo y no de momento no encontrar ninguna finca que lo tenga absolutamente todo cuando encuentre una finca que lo tenga todo entonces será el lugar perfecto bueno hola a todos son ahora mismo la las cuatro y cuatro de las cuatro y cuatro ni queriendo las cuatro y cuatro de la noche de la madrugada estamos al día siguiente del vídeo que visteis esto ya lo subo en un rato ahora de madrugada ya lo tenéis para hoy miércoles dejé de grabar básicamente porque me empecé a encontrar mal y me fui a casa tenemos y digo tenemos porque quería la pobre está igual ojalá me lo pudiera pasar a mí para que no lo sufriera ya porque está la pobrecita tan chica nunca yo yo no soy de ponerme así la verdad no recuerdo nunca en mi vida un resfriado tan fuerte de perder el gusto he perdido el olfato diarrea la garganta el estómago una cosa yo en mi vida me había sentido así pero bueno nos ha tocado no pasa nada con estos cambios de temperatura igual ha sido eso no tengo ni idea el caso es que no pude terminar el vídeo ni la ruta tal y como la íbamos a hacer tal cual como habéis visto el vídeo al final nos dimos media vuelta y no terminamos de ver lo que lo último que quería ver enseñarme entonces simplemente quería hacer un cerrar el vídeo para que tuviera un poco de sentido en que bueno ese día es que me encontraba realmente mal y me da cuenta que estaba súper exigente simplemente quería hacer esta pequeña aparición para pedir disculpas porque no terminé el vídeo tal y como quería terminarlo no terminé de visitar los últimos sitios y me quedaron pues algunos sitios por visitar y algunas cosas por explicar simplemente como broche final deciros que me he dado cuenta de que buscar la finca perfecta es prácticamente imposible o sea es como pretender buscar a la persona perfecta no existe todos tenemos defectos y encontrar una finca que tenga todo lo que busco no es real o sea encontrar una finca con acceso a agua con acceso a luz con un acceso fácil con carretera pero que no pase demasiado tráfico que tenga el terreno llano que tenga vegetación para no partir de cero y que haya zonas de sombra que esté lejos pero no muy lejos pero no muy cerca esto no existe o sea creo que en algo hay que ceder perdón realmente son muchas cosas las que hay que tener en cuenta realmente son muchas cosas las que hay que tener en cuenta como el por ejemplo el tema de la altitud que son lo comenté el tema de la altura sobre el nivel del mar siempre se dice que un terreno si está más alto que el nivel del mar suele ser una zona que para la ganadería no es muy aconsejable porque son zonas donde los por debido a la altura y a la presión los animales se suelen estresar bastante más y no suelen dar la misma producción por ejemplo a la hora de dar leche incluso a la hora de cultivar tampoco se consigue la misma producción y esto son cosas que hay que tener en cuenta así que un bosque a la altura como la que yo estaba hablando en el vídeo pues no interesaría sin embargo nos pusimos en contacto con el conocido de abel en el ayuntamiento y nos comentó que que sí que hay bosques en otras zonas más bajas incluso que la que nosotros estamos ahora shawen es montaña es campo es bosque realmente hay de todo para elegir y hay mucha parte de esta provincia incluso que no conocemos hay muchas zonas por las nuevas por las que indagar hay zonas que están más trabajadas que están zonas que han sido cultivadas y más tratadas por el ser humano y se notan como los terrenos que os enseñé o hay zonas más de bosque que aún están sin tocar tanto por el ser humano y que incluso son más económicas y están un poco más lejos pero también son opciones a plantearnos y a la hora de comprar en caso de que quisiéramos comprar hay terrenos y fincas que al estar más lejos y estar tan alejado de la sociedad pues nadie los quiere alquilar básicamente así que bueno que tenemos muchísimas opciones hay que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta me encantaría tener a un profesional al lado que me aconsejase pero como no lo tengo no me queda otra que seguir leyendo por internet y buscando información sobre el tema antes de tomar cualquier cualquier decisión no entonces bueno gracias por acompañarnos espero que os haya resultado un poco de interés ver las fincas que hay también tengo que deciros que de todas las que vimos si tuviera que elegir una me quedo sin duda con la de 11 hectáreas y aquella aquel terreno que está partido por la mitad que es mucho más grande de lo que se ve porque no llegamos a recorrer toda la finca se divide por la mitad por una carretera que no suele pasar mucha gente porque es una zona solo de cultivo y de poca gente la que vive ahí y lo bueno el viento da en la chapa y se escuchan las piedras todo hace mucha ilusión compartir este proceso con vosotros no lo habéis visto me ha pegado un bocado cayendo todo el pelo pelona porque quiere que la acaricie es un placer para mí compartir con vosotros todo el proceso no os imagináis la ilusión que me hace que seáis parte de todo desde desde el principio porque estoy segura de que esto va a acabar siendo muy grande sí yo estoy muy motivada de verdad y creo en ello y tengo muchas ganas de cumplir mis sueños hasta la próxima bueno la próxima no sé cuándo será si consigo que se me baje un poco la fiebre y me empiezo a encontrar mejor pues ya volveremos al movimiento y si no pues le pediré a abelino que no grabe algo en el campo porque estos días se está ocupando él de un poco de darle comer a los animales y hacer lo básico normalmente soy yo la que me encargo de todo eso porque le está trabajando pero pero ahora me está haciendo un poco el favor de hacerlo él porque estamos muertos pero deseando revivir para continuar nos vemos en la próxima gracias por acompañarnos